¡Piedra, pecho y trabajo! ¡Vamos! Bueno, hoy empezamos el recorrido de la pelegrinación. Salieron los chicos del Cotolengo, nos fuimos para visitar la banda. Visitamos dos hogares, Virgen de Santísima Trinidad y Virgen de la Sonrisa. De ahí, pasaron por dos colegios, compartieron los chicos, mostraron un poco lo que es la vivencia de cada hogar ahí. Desde la banda, vinimos por Alderete, recorrimos el parque, fue ahí acompañado de la policía, de la patrulla, todos viendo caminos para llegar a la Casa Histórica. Cuando nos acompañó Defensa Civil, presenciamos el acto, el acto de la independencia contra las luchas de las adicciones por los chicos. Luego fuimos al hogar Virgen de la Merced, donde los chicos le dieron el almuerzo. Compartieron un rato, conocieron un poco lo que se vive ahí, se vive dentro del hogar. Y de ahí, vinieron al hogar Divino Maestro. Acá le tocó vivir totalmente una tarde completa del Divino Maestro. Y bueno, ahora gracias a Dios tuvimos la gracia de que la Virgen nos visite. Bueno, compartimos la misa, tuvimos la suerte y la gracia de la Virgen. Y que vino el Padre Pepe, compartieron ahora la merienda. Bueno, fue una tarde muy linda, llena de bendiciones, donde creo que poco a poco fuimos cumpliendo los horarios, que muchos nos llevaban a jugar en contra, pero todo se fue acomodando. De ahí más, todos los chicos disfrutaron y vivimos al máximo lo que es la vivencia del hogar de Cristo. Hoy estoy acá y muy contento, muy alegre, porque he tenido unos viajes que nunca he hecho, nunca he conocido lugares hermosos, preciosos y me sorprende, me sorprende, es algo, una experiencia. Otra cosa que le agradezco a Dios, porque yo veo que se puede compartir sanamente, cosa que no podía compartir con nadie. Esto es una familia, el hogar de Cristo es una familia, nadie te discrimina, nadie te discrimina, en cambio todos te dan un abrazo, un cariño, cosa que yo lo necesitaba. Porque yo lo miraba a alguien y ya me esquivaba, me discriminaba por tener un tatuaje, por andar todo sucio, me discriminaban, en cambio ellos me levantaron todo sucio, me levantaron a mí, al colectivo, me trajeron al colectivo todo sucio. Yo le doy gracias al hogar de Cristo, le doy gracias, muy agradecido por la oportunidad que me dio, por la contención que me está dando y que sigamos luchando todos juntos. Esto se puede, esto se puede y sigamos ayudando a los chicos más necesitados que hay. ¡Acienda, pecho y trabajo! ¡Vamos!